7. Ganar el juego de la vida El arte de ser como Dios Hasta aquí hemos aprendido que en el mundo sin fin existían y existen todas las formas concebibles de satisfacción. Esto incluye la satisfacción que recibimos de la música, el arte, la arquitectura, el dinero, las películas, los juegos, los negocios, los relatos, la comida y cualquier otra actividad humana. Al principio toda esta satisfacción se nos entregó de forma gratuita. Pero el gen de Dios que está en nuestra alma nos impulsó a querer convertirnos en creadores de nuestra propia satisfacción. Esta es la razón subyacente por la cual en nuestro mundo a los escritores les encanta escribir, a los cantantes les encanta cantar, a los inventores les encanta inventar, a los científicos les encanta descubrir, a los arquitectos les encanta diseñar, a los constructores les encanta construir, a los astres les encanta coser, a los hombres de negocios les encanta cerrar ventas y a los músicos les encanta componer. Estas son algunas de las muchas formas en las que se expresa un ser humano que logra ser como el creador. Todos los inventos, canciones, poemas, las historias, descubrimientos y sabiduría infinita de la vida ya estaban contenidos en el mundo sin fin, pero nosotros le dijimos adiós, escóndelos. Entonces, toda la luz se ocultó detrás de una cortina y ahora buscamos de nuevo en nuestra propia vida. Cuando la redescubrimos, expresamos la chispa de divinidad que hay en nuestra alma y en ese momento alcanzamos el propósito de vida. Pero como ya hemos descubierto, hay un gran ¿y qué pasa si? Si caemos en la ilusión tan persuasiva de que nosotros mismos somos los únicos creadores de nuestro éxito y si alcanzamos todas esas formas de satisfacción a través de nuestro ego, admítelo, todos lo hacemos la mayor parte del tiempo, entonces toda esa luz que hemos creado se irá al oponente. Es cierto, recibimos una dosis rápida de placer que intoxica nuestro ego, pero luego nos quedamos en la oscuridad y ahora el oponente es ese tanto más fuerte. Acabamos acosados por la ansiedad, enganchados por las drogas, inundados por la inseguridad crónica. Quizás nos convirtamos en unos padres disfuncionales o en cónyuges desconectados y nuestros matrimonios se vayan a pique, o nos volvamos desapasionados y cansinos. Nuestros logros nunca serán suficientes, seguiremos sintiéndonos vacíos. Sin embargo, cuando vencemos a nuestro ego y detenemos todas esas reacciones, nos volvemos proactivos, igual que Dios, y el éxito y la alegría son ahora merecidos, ilimitados, incondicionales y lo mejor de todo, profundamente y duraderamente satisfactorios. Así es como funciona el juego de la vida. Preguntas sobre este juego Han pasado muchos siglos, y parece que temporada tras temporada, el oponente continúa su buena racha. La incerteza y la duda han sido plagas recurrentes a lo largo de los milenios. El mundo ha estado centrado constantemente en los resultados, no en la resistencia, ni en la búsqueda de la felicidad. Por consiguiente, en lugar de deleitarse en la luz, el mundo ha luchado por mantenerse a flote en la oscuridad. ¿Qué dice el Zohar acerca de cómo acaba finalmente este juego de la vida? Ten en cuenta que cuando el juego de la vida acabe, no significa que sea el final de la civilización. Significa el final de la muerte, el dolor y el sufrimiento. Es la muerte del oponente. Significa que la humanidad gana, y que logramos la paz mundial y la satisfacción permanente más allá de cualquier cosa que podamos imaginar o concebir en la actualidad. Entonces, ¿cómo aplicamos todos los principios de la cábala aprendidos hasta ahora en su totalidad? Las últimas entradas Nunca les doy el infierno. Solo les digo la verdad y ellos piensan que es el infierno. Harry Truman Según el Zohar, el año 5760 del calendario lunar marcaba una nueva era sin precedentes de la existencia humana. El Zohar describe esta nueva era con dos palabras, aflicción y bendición. El año 5760 corresponde al año 2001 del calendario gregoriano. Desafortunado aquel que esté presente en aquel tiempo, y bendita la porción de aquel que esté presente y sea capaz de estar presente en esa época. Hay de aquel que esté presente en aquel tiempo, pues cuando el Santísimo, bendito sea él, venga a visitarnos, contemplará las acciones de todos y cada uno de nosotros. No habrá persona justa que pueda hallarse, tal como está escrito, miré y no había quien ayudara. Isaías 63.5 Y habrá dificultades sobre más dificultades. Feliz será aquel que esté presente, porque aquel que esté presente en este tiempo con certeza será digno de la luz de la alegría del Rey. En relación a esta época está escrito, y los purificaré como se purifica la plata, y los probaré como se prueba el oro. Zacarías 13.9 Zohar Shemot 15.96 y 97 La aflicción se refiere a un tiempo de gran agitación, terror y dolor que nos afectará tanto personalmente como globalmente. A lo largo de esta era de tormento, el ego será erradicado de nuestra naturaleza. Una presión intensa romperá finalmente la resolución del oponente, y al fin reconoceremos el valor y la sabiduría asociados con la resistencia, con la conciencia. Tratar a los demás con dignidad se convertirá en un requerimiento para la supervivencia. Esta es la quinta edición del libro del Poder del Kábala. Cuando escribí el libro por primera vez en el año 2001, incluí los siguientes ejemplos de la devastación que el Zohar predijo nos ocurriría hoy en el año 2011. Sabemos que lo que los cabalistas predijeron fue devastadoramente exacto. Según los cabalistas, durante este tiempo de aflicción, nuestros sistemas inmunes sufrirán ataques, enfermedades. Tanto cepas nuevas como antiguas nos atormentarán. Globalmente habrá guerras, actos de terrorismo, destrucción del medio ambiente, contaminación de nuestra agua potable y otras calamidades que afectarán toda la humanidad. A través de estas tragedias globales y personales, nos daremos cuenta de que los tesoros obtenidos mediante el ego son fantasmagóricos, fugaces y tienen un precio muy elevado. La humanidad aunará sus esfuerzos cuando el mundo a nuestro alrededor se esté derrumbando de forma trágica. Finalmente nos daremos cuenta de que el único enemigo que está allá afuera es el oponente y no otro ser humano o nación. El fin de los días Mientras que la versión del Zohar parece estar haciéndose realidad a niveles asombrosos, yo mismo no soy muy partícipe de la profecía espiritual ni de las predicciones. Lo cierto es que el mundo está sufriendo ahora mismo y el mundo ha experimentado mucho dolor, aflicción y sufrimiento en todas las generaciones. Lo que sí me emociona de las palabras del Zohar es que también nos dicen cómo detener todo el sufrimiento y cómo cambiar nuestro futuro para mejorar, lo cual nos lleva a la explicación que hace el Zohar acerca de Llegar ahí, podemos eliminar el pan de la vergüenza a través del sufrimiento constante, o podemos lograr nuestro propósito venciendo al ego mediante nuestra práctica proactiva y llegar a la plenitud por virtud de nuestro propio esfuerzo. Las circunstancias de nuestras vidas y las condiciones globales dependerán de las acciones individuales y colectivas de la humanidad. El estado del mundo es, sencillamente, la suma total de interacciones de sus habitantes. Agujeros negros en el espacio, tornados en Oklahoma, días soleados, mareas calmas, paz entre naciones, lugares en estacionamiento disponibles, todo ello depende de la interacción entre los seres humanos. El Zohar enseña que la Tierra es el centro del universo y que nuestras acciones espirituales reactivas y proactivas dirigen el cosmos. Desde nuestros amigos más queridos hasta nuestros peores enemigos, todos estamos conectados en un nivel más profundo de la realidad. Cuando las acciones intolerantes acumuladas por los seres humanos son suficiente de número, crean una masa de negatividad que bloquea la luz del 99% y impide que fluya nuestro mundo del 1%. Así es como nace el caos. El simple acto reactivo de gritarle a tu amigo, hablarle ofensivamente a tu pareja o engañar a alguien en los negocios, inclina la balanza del mundo hacia el lado de la aflicción. En la misma medida, cada acto de resistencia inclina toda la existencia hacia el lado de la bendición. Ahora sabemos que la violencia en el mundo no es aleatoria. La enfermedad no es una ocurrencia fortuita. El terrorismo no es una locura errónea. Los terremotos no son un acto de Dios. Todos son fenómenos negativos que nacen de la oscuridad creada por nuestro comportamiento reactivo colectivo. Saber e incorporar esta difícil verdad en nuestro ser no resulta fácil, pero es el prerequisito para efectuar un cambio real. Recuerda lo que aprendimos en los primeros capítulos de este libro. La creación física se produjo cuando nosotros, las almas colectivas de la humanidad, rechazamos la luz infinita de plenitud que el Creador nos había entregado inicialmente. Hicimos esto para obtener la oportunidad de crear y ser merecedores de la plenitud a través de nuestro propio esfuerzo. Es más, igual que un atleta requiere de una competencia para dar significado al concepto de la victoria, el oponente fue creado para desafiarnos durante este proceso. El oponente utilizará el tiempo para retrasar las retribuciones al buen comportamiento y así hacernos creer, de forma errónea, que la bondad no tiene recompensa. El oponente utilizará el tiempo para retrasar las consecuencias causadas por el comportamiento reactivo para que creamos, erróneamente, que la vida carece de justicia verdadera. Ahora podemos utilizar la sabiduría y la comprensión que hemos obtenido para desenmascarar esta ilusión y tener una visión global. El camino hacia el resultado final de la paz mundial eterna depende de nuestra elección, vivir de forma egocéntrica o transformarnos espiritualmente. Aflicción o bendición Según el Zohar, ambas realidades existirán una junto con la otra en el siglo XXI. Las zonas grises de la vida se desvanecerán, se trazará una línea en la arena. Aquellos que se embarquen en la transformación espiritual, cambiando el comportamiento reactivo en proactivo, habitarán en una burbuja de serenidad, aun cuando el mundo a su alrededor se colapsa en ruinas y escombros. Esta es la promesa de la Cábala. La elección es nuestra y siempre lo ha sido. Y al final, intentar vivir nuestras vidas con total responsabilidad es quizá la tarea más difícil de todas. Resulta mucho más fácil para nosotros involucrarnos en causas e intentar cambiar el mundo, en lugar de hacer una introspección e intentar cambiarnos a nosotros mismos. El oponente estará en cada paso del camino, poniendo la tentación en nuestra vida. Se sentirá mejor encontrar los defectos en los demás que mirarnos al espejo y encontrar esos mismos defectos en nosotros mismos. Es mucho más fácil ser un activista que luche contra toda la corrupción que hay afuera que ser un activista que lucha por cambiar esos impulsos egocéntricos ocultos aquí adentro. Si hay pobreza en el mundo, significa que todavía tenemos una cierta medida de avaricia en nuestra alma. Si hay asesinatos que se cometen en cualquier parte del mundo, significa que todavía pronunciamos palabras ofensivas cuando perdimos el control. Si hay abuso y corrupción ante nuestros ojos, ya sea en televisión o en persona, significa que todavía hay una parte de nosotros de los impulsos negativos de nuestro ego, por muy puros, justos y bien intencionados que creamos ser. El oponente nos pone una venda para que no podamos ver nuestras propias fallas. Nos resulta extremadamente difícil detectarlas y más aún, admitirlas. Así que aquí tienes algunos consejos de los maestros que nos han precedido. No podemos seguir considerándonos víctimas. A partir de este momento, debemos aceptar la responsabilidad por las cosas malas que ocurren en nuestra vida. Debemos admitir que nosotros somos la causa. Debemos darnos cuenta que sólo nosotros, por medio de nuestras acciones previas, conscientes o inconscientes, hemos invitado a ciertas situaciones y personas a nuestra vida, para que iluminen y saquen a la luz todos nuestros rasgos destructivos que vinimos a transformar. Este reconocimiento representa un cambio profundo y drástico en la conciencia humana. Va en contra de cualquier inclinación y tendencia natural de nuestra naturaleza. Implica que nosotros somos los creadores de todos los momentos de nuestra vida, ya sean caóticos o benditos. significa que nos reconocemos como la causa de nuestra desgracia o nuestra fortuna. Recuerda, ser la causa es uno de los principales atributos de ser proactivo. Y como hemos aprendido a lo largo de este libro, ser proactivo es el propósito fundamental de nuestra existencia. Cuando trascendemos el poder de la impulsividad, cuando nos elevamos por encima de la fuerza imperiosa del instinto animal, cuando dejamos de apuntar con el dedo de la culpa a otras personas, y en su lugar apretamos los dedos y damos un puñetazo contundente al verdadero oponente, en el juego de la vida, hacemos contacto con la realidad del 99%. Nos conectaremos a una emanación infinita y perpetua de luz, cuando invoquemos el poder infinito de Dios en nuestra vida. Entonces, veremos que el asombroso poder de cambiarlo todo ha sido puesto en la palma de nuestras manos. Las personas son espejos Imagina un espejo que reflejará todos tus rasgos negativos, todos los instintos reactivos que viniste a transformar a este mundo. Imagina que rompes ese espejo en mil pedazos y que cada pequeño pedazo refleja una característica negativa diferente de tu naturaleza. Ahora supón que esparces todos esos pedazos en todas partes. Adivina que todas las personas negativas que hay en tu vida, todas las situaciones negativas y los obstáculos a los que te enfrentas o de los que eres testigo en el noticiero de la noche, todos los defectos que ves en los demás son solo piezas de ese espejo. Cada fragmento representa un reflejo distinto de tu propio carácter. Cuando corriges una pieza en particular de tu carácter, un fragmento del espejo reflejará esta transformación. Empezarás a ver los aspectos positivos de los demás. Las situaciones se empezarán a cambiar para mejorar. Las personas se volverán más amables, más bondadosas, más amorosas, más genuinas. Y algunos aspectos negativos del mundo externo cambiarán de forma muy tangible. Recuerda que todo lo que hay en tu vida está ahí por una razón y solo una. Ofrecerte la oportunidad de transformarte. La transformación es la única forma de efectuar un cambio positivo en tu vida y en este mundo. Deja de malgastar tu energía encontrando fallas en los demás. Empieza la transformación desde el interior. Empieza a buscar las situaciones incómodas en la vida y evita los caminos fáciles. La luz solo puede encontrarse en las tormentas y las aguas agitadas de la vida. ¿Por qué? Porque los mares picados disparan reacciones. Seguro habrá turbulencia durante un rato. Al principio recibirás bofetadas de todas partes. Pero si mantienes la certeza de que tú solo estás siendo puesto a prueba y si no reaccionas, las mareas se calmarán rápidamente. Y entonces es cuando conocerás el poder de la cábala. Es ahí cuando experimentarás la luz extraordinaria que ha estado intentando llegar a ti y darte todo lo que siempre deseaste desde el inicio de los tiempos. Y así llegamos al duodécimo principio de la cábala. Duodécimo principio Todos los rasgos negativos que detectas en los demás son un mero defecto de tus propios rasgos negativos. Solo si te cambias a ti mismo podrás ver el cambio en los demás. Cuando todo está dicho y hecho Si tienes problemas para recordar todas las lecciones que se han expuesto en este libro, te reconfortarás saber que la cábala nos ha entregado una pieza única de sabiduría que contiene todos los demás principios dentro de ella. Es un secreto mágico y que dice algo así Ama a tu prójimo como a ti mismo Todo lo demás es mero comentario Ahora ve y aprende Cuando le preguntaron a Jesús Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todo tu ser y con toda tu mente le respondió Jesús Este es el primero y el más importante de los mandamientos El segundo se parece a este Ama a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley y los profetas Mateo 22.36 al 40 De la nueva versión internacional El décimo tercero y último principio de la cábala en este libro tiene un regalo especial Contiene a todo el resto Principio décimo tercero Ama a tu prójimo como a ti mismo Todo lo demás es mero comentario Ahora ve y aprende Muy bien, muchas gracias Con esto llegamos al final de este audiolibro El poder de la cábala Del autor Yehuda Bird La conversación está abierta Si quieres platicar sobre este libro Puedes dejarlo en tus comentarios O hacerme llegar un mensaje O una publicación en cualquiera de mis redes sociales No olvides suscribirte al canal Y como siguiente audiolibro Tenemos en espera Las reglas espirituales de las relaciones Que también es una visión cabalística De todo lo que hemos estado viendo Muchas gracias por escoger este canal Para escuchar tus audiolibros Mi nombre es Eduardo Lizalde Espero escuchar de ti Hasta la próxima In La Catch